¡Hum, ha, huy, ha! ¡Hum, ha, huy, ha! Conducto frutal ¡Hum, ha, huy, ha! ¡No, oye, Pingo! ¡Es hora de la fiesta! ¿Estás despierto? Ahora sí... Dame un minuto para desactivar mi sistema de seguridad. ¡Bingo! ¡Oye! Vaya, Bingo, ¿de veras necesitas toda esa seguridad? Nunca se es demasiado cuidadoso. Además, es solo el sistema básico. ¡Oh! Olvidé mi billetera. Escaneando. Análisis base completado. Puedes entrar, señor Copartón. La tengo. ¡Gradioso! ¿Quieres caramelo? Lo encontré en la playa. No, gracias, Fred. Tengo mucho dolor de muelas. ¿Dolor de muelas? ¡Qué suerte! ¡Tendrás que ir al dentista! ¿De veras? Nunca antes he ido al dentista. Bien. Te espera el mejor día de tu vida. El Dr. Bartolo te da cepillos gratis, paletas, un taladro nuevo y brillante, juguetes de... ¡Oh, va a ser! ¡Oye, espera! Los juguetes no dan miedo. Sí, pero el taladro sí. ¡Vamos, Bingo! No hay nada que temer. ¿Sabes lo que necesitas? ¿Un sistema de seguridad mejor? ¡No! ¡Un paseo! ¡En el cepillo móvil! ¡Súbete! Tus dientes te lo agradecerán. ¡Vamos! El cepillo móvil es el mejor lugar para aprender sobre tus dientes. Además, tiene cuatro portafasos. ¡Bien rico! No tienes que ser para los dientes sanos tener. Al día, dos veces cepillar tus encías y tu boca a cantar. Hilo dental entre tus dientes y manténlos relucientes. ¡Fred, un camión! Y si quieres el aliento refrescar, hacer gargaritas con algo verde debes recordar. ¿Dónde estamos? ¡Rico, no tienes que ser! Para los dientes sanos tener. Al día, dos veces cepillar. Tus encías y tu boca te dirán... ¡Algantar! Y si quieres ver tus dientes relucir, al dentista pronto debes ir. ¡Aquí estamos! ¡Vamos a fijar una cita! ¡Vamos! ¡Imposible! ¡No voy a entrar allí! Parece que alguien necesita otro paseo en el cepillo móvil. ¡El último es una fruta podrida! ¿Aquí es, Bingo? ¡El consultorio del Dr. Bartolo! Yo vendría todos los días si me dejaran. ¿Es emocionante o no? ¡Ahí está el Dr. Bartolo! ¿Por qué usa un traje que da miedo? Porque es un dentista brujo. ¡Punga agua, Dr. Bartolo! ¡Coco Fred! ¿Qué haces aquí? No tienes cita si no está dentro de 22 días. En realidad son 21 días, 6 horas, 9 minutos y 15 segundos. Y no puedo esperar, pero en realidad estoy aquí para pedir una cita para mi amigo Bingo. ¡Hola! ¿Qué tal, Bingo? ¡Oh, mis ojos! Bien, veamos cuándo el Dr. puede atender a Bingo. No puedo ver. ¿Será quien creo que es? El Dr. puede atender a Bingo esta tarde a las 5. ¡Grandioso! ¿Podría hacerme una sesión de tratamiento de flúor? Me temo que no. Toma una paleta. ¿Y un blanqueado de dientes? Lo siento. Toma una paleta. ¿Te puedo poner aparatos? Imposible. Toma una paleta. ¿Qué tal? ¿Perdón? Dije que estabas ansioso porque lleguen las 5. No puedo levantar la cabeza. ¡No voy a ir! ¡No voy a ir! Bingo, tienes que ir al dentista. No quieres terminar como Boch y la manzana podrida, ¿cierto? ¿Qué están mirando? ¡Ah! ¡No! No me importa si se me caen los dientes. ¡No voy a ir con ese loco! ¡Oh, Bingo! Solo estás asustado porque nunca has ido al dentista. Oye, ¿por qué no jugamos el juego de hacer creer? Me gusta jugar a hacer creer. Ahora, lo primero que el dentista hará es tomarte una radiografía. Munga Fresa, enciende los rayos X. ¿A dónde se fue Bingo? ¡Yo soy Bingo! ¡Apaga eso! Está bien. Después el dentista te pasará el hilo. Te pregunto dónde estará. Munga Fresa, huele a menta. De a... Es mejor que nos encarguemos de ese babeo. Munga Fresa, la succionadora. Y ahora, la mejor party. Tengo que arreglar esta silla chillona. La cita de Bingo con el dentista es en 10 minutos. ¿Resbalo? ¿Deslizo? ¡Ayúdame a encontrar a Bingo! ¡Claro! ¡Por aquí! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Encontré a Bingo! No es él. Sigue buscando. ¡Encontré a Bingo! ¡Ya venga la policía! No, tampoco es él. ¡Sigue buscando! ¡Frez, frez, 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 frez! ¿Lo encontraron? ¿A quién? Un momento. Creo que Bunga Fresa encontró algo. ¡Bingo! ¡Aléjense! ¡Soy una perla! ¡Vamos! ¡Vas a llegar tarde al dentista! ¡Lo logramos! Estamos aquí para la cita de Pingo. ¡Pasen adelante! Ahora sí, Pingo. ¡Tu primera consulta dental! ¿No es maravilloso? Eso creo. ¡Aquí estamos! ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Este lugar se ve divertido! ¿Crees que te engañaría? ¡Bueno! ¡Hola, Pingo! ¡Llegas justo a tiempo! ¡Súbete a la silla! Dime, ¿qué es lo que te pasa? Tengo dolor de muelas. Bien, déjame echar un vistazo. ¡Abre grande! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡No es nada serio! Solo un poco de arena atorada en tus dientes. ¡Vaya! ¡Ya no me duele la muela! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Eso quiere decir que tenemos que irnos! Porque si nos vamos, no me toca regresar, sino hasta después de 21 días, 4 horas, 6 minutos y 9 segundos. ¡Un segundo, Fred! Desearía que fuera un segundo, pero acabo de revisar mi tarjeta de citas y definitivamente son 21 días, 4 horas, 6 minutos y 9 segundos. ¡Fred! ¡Déjame ver tus dientes! ¡Has estado comiendo paletas! ¡Unas cuantas! ¡Voy a tener que limpiarte los dientes inmediatamente! ¡Puede que hasta necesites un conducto frutal! ¡Súbete a la silla! ¡Conducto frutal! ¿En cuántas citas se hace un conducto frutal? ¡Al menos tres! ¡Quizás cinco! ¡Viva! ¡Gracias, Pingo! Si no fuera por ti, mis dientes aún estarían limpios y brillantes. ¡Gracias a ti, Fred! Si no fuera por ti, aún le tendría miedo al dentista. ¡Oh, qué bueno! ¡Ahí viene el taladro! ¡Qué bien!